Muy buenas a todos chales, bienvenidos a mi canal Aquí estamos en un nuevo vídeo del Road to Goal cuchillo Vamos a jugar un poquito en el mapa este que no hemos jugado nunca Yo creo que lo acaban de meter en un DLC nuevo Vamos a jugar un poquito en Creo que se llama Combine, vale, si Vamos a ver, vamos a estrenarlo, vamos a venir por aquí a ver que tal se ve No se, a ver si hay algo nuevo Igual remasterizado otro juego O algo, no se, no me suena de nada Hostia, cuanta gente aquí Y me lo quitan O sea En serio había tres y me han quitado los tres A los tres Me han quitado los tres, tú Cuatro Bueno, ya si me mataba ese, vamos Yo ya te juro que me iba de la partida casi O sea, es que Me va la conexión Vale, muy mal Me va muy mal, pero por qué va tan mal hoy Por qué Por qué va tan mal, tío O sea, es que vamos todos con tres rayas casi, o casi todos los de mi equipo No entiendo No tiene sentido esto, tío Pero es que esto para sacar un sanguinario va a estar jodido Va a hacer que esté jodido el tema No sé A ver, voy a esperar aquí un poquito O sea, he echado un poquito para adelante Y ya la conexión me tira hasta tomar por él Luego quiero echar yo para adelante Y no me lleva a ningún lado Vale, vale, vale Con cuidado, chavales Con cuidado Mierda, mierda, mierda Pensé que no me había visto Pero sí, sí me había visto Vale Perdemos alfa Los del otro equipo parece que son así Malillos Por lo de los prestigios Vale Esto por aquí No, sube, 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 sube Buah Es que me da un miedo cuando me pega esos tirones Esos tirones me dan miedo, tío Te juro que pienso que me van a matar A ver si le matan al compañero mío Le van a matar Ahí está Eh Vale Perfecto Doble Me llevo ahí una doble Y me queda una para hacer el sanguinario, eh Y tengo que hacerlo de coger las armas Pero ahora mismo No, tío No, no me hagas eso, tío Qué putada, tío Me quedaba una para hacer el sanguinario, tío Me quedaba una para hacer el sanguinario Tengo que hacerlo de las bajas Matándoles con sus cosas Eh Daniel Porrita Tengo que matar Atento Tengo que estar atento a eso Vale, cojonudo Muy bien, eh Habéis visto He ido a saltar y me ha echado para abajo Muy bien De que sí No sé por qué Hoy me va fatal la conexión O sea, me tira para atrás todo el rato De repente No, me ha visto O sea, si me hago invisible en su cara Pues como que me va a ver, ¿sabes? Vale Yo quiero Montarme en tu velero Pero no Primero quiero coger Esto Vale Franky Franky Cógele el arma, coño Vale Franky se llama el pavo, eh Hostia, la torreta Hostia, la torreta Vale, vale Voy a por C Voy a por C Voy a por C Madre mía Que me voy teletransportando por ahí Madre mía Hostia, quédate quieto Vale, perfecto A ver si el pavo este está por aquí Eh, mira, perfecto Franky era Era Franky Perfecto, chavales Era Franky, tío Tenía que hacer una baja con eso Y era Franky el pavo Vale, vale, vale Vale, perfecto Mira, encima va 1.13 El pobrecillo Me ha aprovechado ahí de De que Es malo Coño O sea Cuanto he tardado en matarle, tío El maquinote este Vale, por aquí En teoría El mismo, ¿no? No, era otro Ese estaba esperando el paquete Vamos a ver Si conseguimos pillarlos Y hacer lo mismo Que acabamos de hacer ahora Coge el arma Y a ver si me hago el sanguinario Me está invitando un chorizo Un chorizo me invita Me vuelve a invitar un chorizo Pero ahora mismo No tengo para ir El chorizo Joder, no Puedo, tío No puedo con la conexión No puedo No puedo, tío ¿Por qué Vamos a tres rayas, tío? No entiendo Me sigue invitando el chorizo Me está quitando la pantalla El chorizo Joder Con la conexión Me estoy poniendo de muy mala hostia Por la conexión, chavales Pero Muy mala hostia Es que A mí La cosa que más me De mala hostia Me pone en este juego No es que me maten Es la conexión O sea Si la conexión me va mal Me pongo enfermo Pero me mosqueo muchísimo Porque es que Me impide jugar Es que No puedo jugar Porque dices Me matan Pues si el pavo es bueno Pero es que coño A ver Mira esto, tío O sea, es que Estaba apuntando Y de repente me ha movido A la izquierda, ¿sabes? Pero bueno Bueno, chavales O sea, yo creo que va a ser Mejor que no me queje tanto Porque no paro de No voy a arreglar nada Quejándome así Joder, se mía Ahora me ha salvado Ahora sí Pero antes Antes, madre mía De hecho, el tío Estará flipando No, aquí no hay nadie Charlie no hay nadie Por aquí tampoco Vamos a dejarles que entren Porque seguro que va a entrar alguno por aquí Venga, va Entrad por aquí Compañeros No me lo creo No me lo creo No me lo creo Esto, no me lo creo No me lo creo No me lo creo O sea No, no De verdad O sea, eso que me acaba de pasar No me lo creo No sé si lo habéis visto Es que como me iba teletransportando Me, me, me O sea No le daba Madre mía, tío Madre mía, tío De verdad O sea, yo de verdad Que esto a veces no lo entiendo O sea Tenemos un servicio de pago En la Playstation 4 De 50 pago O sea, al igual que en la Xbox ¿Por qué hostias no hacen servidores dedicados? No entiendo O sea, ¿qué les cuesta hacer unos putos servidores? Como hoy en el Battlefield o lo que sea, tío En vez de que el host sea un tío de la partida Que no entiendo, tío Mira, ahora estamos cuatro de la partida Los cuales dos vamos a tres rayas Y otro va a dos Y de esto muy bien Nos va bien, sí Me comentan que va bien Se estaba calentando ahí la granada Que madre mía, tío Ya, ya sé que hay uno tomándome, eh Es que no puedo ir ahora mismo a evitarlo Ahora sí Voy a tomarlo ahí en plan silencioso Vale, perfecto Vale, me voy Vale, wow, me tengo, eh Chaber Mátale, mátale, por favor Uf Wow, wow de respuesta Madre mía Me quedaba nada para morir Me quedaba nada para morir Me sigue invitando el chorizo, tío A ver, a ver A ver, a ver, a ver Si bien entra un tío por aquí Y le mato Ha subido ahí uno arriba Voy a ir a por este Coño Déjame Deja de teletransportarte, ¿vale? Hemos hecho aquí un sanguinario Vamos a ver si sacamos otro Antes de que me vean Venga, ven Aparece ¿Dónde está? ¿Está quieto aquí o qué? No, esto es mentira, tío Es que esto es mentira Mira, tío Es que mira, mira Es que mira esto, tío Madre mía Es que madre mía, tío Es que luego pensaréis Menor pesado es este, ¿no? Quejándose Pero es que dices Es que veis cómo Si veis cómo me acaban de matar Es que ha sido acojonante O sea A él le ha aparecido Teletransportándome Yo le había dado a cuchillarme Pero cuando estaba al lado Y de repente me ha matado ¿Por qué? Porque a él No lo veía así Porque él va con cuatro rayas Y yo voy con tres Y no sé por qué va así Y ahora, por ejemplo La granada La tiro dos veces Joder Lo que cuesta matar aquí A la gente con esto Pero bueno Por lo menos aún así Vamos positivo Vale, me voy a ir para allá Vale, este ha tirado Creo que Esa mierda No No estoy cogiendo armas De los enemigos Porque estoy intentando hacer Lo de los sanguinarios Primero Porque lo de los enemigos Es igual más fácil Cojonudo Me ha dado aquí en la cabeza Venga, tío O sea ¿Qué pollas pasa aquí, tío? Que no puedo moverme del coche, tío Es que de repente Mira O sea No sé, tío Yo de verdad Mira, mira, mira Para mí ¿Y este dónde ha salido ahora? Ah, este me ha pasado por encima Me lo imaginaba, eh O sea Estaban tomando Me imaginaba que iban a ir Pero es que se Me imaginaba que iban a estar allí Pero pensaba que se habían ido Que no se ha velado a veces Me pongo tan nervioso Con esto, tío De la conexión Que Que me pongo demasiado nervioso, tío Eso En resumen eso Perdemos B Me van a matar Pues muy bien Pues muy bien La conexión De verdad No sé No sé ni qué decir ya Y la tengo por cable, eh La tengo por cable Imaginaos si la tuviese por wifi ahora ¿Cómo sería esto de risa? Dos Dos Cegadores Que me han tirado Y me he quedado ahí jodido H-A-T-R Bueno No está mal Coño Vale, vale Voy a venir por aquí A ver si a este compañero Le matan o algo No, le van a matar a este Le van a matar a este Le me lo quitan, tío Es que Es que no, no, no Tío Déjame Dejadme matarle Déjame matarte Eso es Dos Vale, lo suyo sería Coger esto Me la llevo Y ahora que está quieto ese Porque si vemos que está quieto Pues aprovecharse de eso Pues no estaría mal No estaría mal Aprovecharse de un tío Que está quieto Para hacerse la baja Que queda Vale Perfecto Ya tenemos ahí Lo del camuflaje ese ¿Ves? Que nos quedaba una Y me quedaba un sanguinario Ahí Ese era un sanguinario Ese para hacer el sanguinario Ah, venga Vamos a Pues nada Me acaba de electrocutar el pavo Vamos a tirar así esto por ahí A ver si Mato a alguien Y voy Vamos por aquí Vamos No Hostia, me caigo El otro se ha caído Yo no No Me lo quitan Me lo quitan A ver si me da tiempo Y me mata, tío Bueno, chavales 23 bajitas Nos hemos quitado un camuflaje de encima Yo creo que está bastante Bastante bien Y Así que ahora Ahora nos vemos Con lo de siempre Bueno, chavales Ya estamos aquí Vamos a ver el arma Para acabar esto La podemos subir de prestigio Que ya ves tú Preocupado Y Tenemos Este camuflaje Nos queda Hemos hecho aquí uno de superviviente Y nos quedan Tres sanguinarios Y tres supervivientes Y lo tendremos de oro Así que ya estamos acabando, chavales Pues eso, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like y favorito si os ha gustado Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!